...hospital de niños que nuevamente se ha saturado de pacientes que no solamente vienen de la capital cruceña, sino también de provincias. Les quiero mostrar que este domingo, por ejemplo, ellos son padres de familia que están tratando de que sus niños puedan pasar del servicio de emergencia a una sala, pero tenemos entendido que los médicos no pueden hacer más debido a que no hay espacios, no hay cama. Es por esa situación de que muchos pacientes, muchos menores de edad, continúan siendo atendidos en los pasillos, en las bancas que se habilitan. Podemos observar, mire ahí, los sueros, los pasillos que prácticamente se han llenado de los pacientes que están esperando ser atendidos, no solamente en la sala de emergencia, sino en estos espacios que están habilitados. Hay mucha desesperación de los padres de familia que tienen que buscar poder ser atendidos por los médicos, principalmente por diferentes patologías que también sufren algunos menores de edad. Muy buenos días, caballero. ¿Su niño está siendo atendido aquí en el hospital? Sí, está acá, está en terapia intensiva, desde ayer de las seis de la tarde que entró. ¿Costó que lo puedan atender por falta de espacio, quizás? Sí, costó, porque vengo del francés que me trasladaron y costó pillar espacio, pero mi niño se sentía bien mal, así que por emergencia tuvieron que trasladarle a una ambulancia. ¿Qué patología tiene su niño? ¿Qué enfermedad? Dengue, dengue, diagnóstico, dengue grave. Y está entubada ahorita, estamos esperando que sea milagro de Dios para que mi hijo lo recupere, ¿no? Muchísimas gracias. Entonces, es el relato de uno de los padres de familia que está aquí en el hospital de niños, ya siendo atendido en terapia intensiva. Aquí podemos observar de que llegan muchos padres de familia para poder buscar la atención correspondiente. Gracias.